La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes de entre 20 y 30 años cuyos cuerpos sin vida y con heridas por arma de fuego han sido hallados en el barrio almeriense de Los Molinos. Fuentes próximas al caso han precisado que los cuerpos han sido localizados con signos de violencia sobre las dos y media de la madrugada de este domingo en la calle Alcolea, a las espaldas de un conocido pub de este barrio ubicado en la rotonda que deriva el tráfico hacia el aeropuerto. Según la Policía Nacional uno de los fallecidos presentaba un disparo en la cara y el segundo separado unas decenas de metros del primero un tiro en la cabeza. Ambos serían de origen magrebí. Los investigadores barajan un ajuste de cuentas como posible móvil tras la muerte de los dos jóvenes. Fuentes próximas al caso señalan que uno de ellos podría haber intentado escapar a la carrera ya que en su caso el disparo ha impactado por la espalda lo que explicaría la separación con el cuerpo del otro ejecutado. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.